Estos son mis 25 años cantando en invierno Mira mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar Y sorprendido con el canto de las aves, confundido en tu presencia y tu figura angelical Esta mañanita de invierno me enguallaba, me recuerdo a Villanueva, me recuerdo a mi niñez En ese pueblo disfruté tantas mañanas, esos tiempos se me han ido, mas nunca lo vuelvo a ver Oye Yesenia, la aspirina de mi hermano Dame un besito, te lo miro de amor Dame un besito pa' sentirte mi ser Dame un besito con todo el corazón Para que sepas como un hombre, cuando se enamoran con el alma, te entregan cariño más mujer Mira que el cielo ya se vuelve a nublar, y unas goticas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a morar Para que estemos bien solitos, y yo así entregarte mi cariño, pa' que tú te sientas más mujer Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido, en el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo, que alegre me siento yo Mira esas nubes como están de maríticas Que quisieran saludarnos, observando nuestro amor Y son tan nobles que quizás no nos critican Ellas no sienten envidia, más bien sienten emoción ¡Ay, pícala, pícala! Cada besito te lo pido mi amor Cada besito te lo pido mi amor Cada besito pa' sentirte mi ser Cada besito con todo el corazón Para que sepas como un hombre, cuando se enamora con el alma Se entrega el cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve a nublar Y unas goticas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así me entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Los mexicanos Álvaro con sueños Y alma, señor Peñalosa